No me digas a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respeta menos, esto es un regalo Una tibita y no te hayan adaptado Educado, sexo sin respeto no es sexo, ¿a qué jugamos? La intimidad es un derecho reservado Siendo observado por ojos que no quieren que bailemos De noche abrazados, vivo atrapado Entre muros, llaves y candados Quiero entrar pero estar cerrado Quiero ser tipo pero estoy marcado No hay mujeres y que nos da Estamos aquí todos por igual Ahora sin tapujos de sexualidad Es un derecho natural Tocarte, tocarme y sentir de verdad Que me quieres a pesar de lo que pueda pasar Déjame aguantar No me digas a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tienes la llave en la mano Abre puertas, no me dejes de lado No me digas a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respeta menos, esto es un regalo Una tibita y no me dejes adaptado No apagues la luz, te enciéndela No te pongas la venda y táquela No ocultes mi sexualidad En vez de olvidarla, edúscala ¿Quién sabe lo que puede pasar? Enséñame para hacer sin hablar Quiero estar contigo a solas sin pensar En quien me pueda mirar Nada que callar, mucho que decir Mucho que aprender, todo por vivir Nada que callar, mucho que sentir Mucho por ver y mucho por lo que seguir Estamos aquí No mires a otro lado Y déjame salir No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tienes la llave en la mano Abre puertas, no me dejes enterrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respeta menos, esto es un regalo Nadie dice, no me tengo saltado Derecho a conocer mi cuerpo Derecho a enseñar Derecho al placer que produce moverlo Mejor hablar primero que luego curarlo Educación es familia, colegio, entorno Con un mismo ritmo La sexualidad es un valor y no un peligro Desarrollarse es algo positivo Y eso es algo necesario ¿Quién eres para negármelo? Mírame, míralo Desnudo, estás sola, sabidrán Y un páramos, déjame espacio Quiero ser yo entre la multitud No me entiendo Las niñas más de rosa y los niños de azul Intenta ser feliz pero ser tú No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tiene la llave en la mano Abre cuadras, no me dejes enterrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respeta menos, esto es un regalo No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tiene la llave en la mano Abre cuadras, no me dejes enterrado No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado Respeta a ver si esto es un regalo No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado Tiene la llave en la mano, abre puertas, no me dejes de lado No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado Respeta a ver si esto es un regalo Nati, de lo que tengo asaltado Gracias.